Vamos a ir a un clásico hoy que está en Mateo 6 25 Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Ya sé, ya lo sé dijeron todos Porque habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran Ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas A ver todo el mundo repita este verbo Mirar Mirar ¿Qué tiene que ver el mirar? Con desarrollar fe si no es por vista Claro no es por vista pero si es por observación ¿Cómo así? Les voy a explicar esto en el lenguaje deportivo ¿Usted ha visto esos grandes deportistas? Esos futbolistas que le ponen la pelota Salen corriéndola, llevan un poquito adelante Un poco adelante, todavía voltean a ver Visualizan al otro, ponen el pase Al pecho del que va corriendo del otro lado Bueno estoy hablando de los buenos ¿verdad? Porque hay otros que miran y patean No le dan a la pelota El otro se estorpieza con la cinta de su zapato Y ahí no hay nada No estoy hablando de lo que de verdad saben hacer las cosas ¿Qué es lo que ocurre? Ellos para poder ejecutar Miran ¿Cómo supo qué distancia hay de aquí a donde está el jugador? ¿Cómo supo con qué fuerza tiene que patear la pelota? ¿Cómo supo con qué efecto darle para que caiga donde él quería? Igual pasa, en el básquetbol ¿No ha visto esos que se van medio cayendo, la tiran y la encestan? Uno no la encesta ni que lo suban a uno y lo ponen ahí a veces ¿Cómo es que estos tipos miden la distancia? ¿Cómo es que su cuerpo se balancea en el aire? Se voltea, gira, va y extiende el vaso y encesta En el vólibol En el vólibol los profesionales reciben saques que vienen a más de 100 kilómetros por hora Y ponen la pelota en la defensa en las manos del que la va a armar Y entran todos sincronizados Y el tipo ¿Cómo sabe qué distancia hay de aquí para atrás? Porque la va a armar para atrás ¿A qué velocidad tiene que salir la pelota? ¿En qué tiempo y a qué altura para que el rematador llegue? Es muy sencillo Nuestros ojos perciben Nuestro cerebro interpreta Y entonces nuestro cuerpo ejecuta Y nosotros somos alumnos de Jesús que nos dice Usen su vista para observar Vean las aves del cielo E interpreten Y ejecuten su vida Sin ningún afán Porque Dios alimenta a las aves También te alimenta a ti Sigo Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad A ver todo el mundo digan Digan conmigo Ver Y considerar Esos verbos Apréndalos Mire si usted sabe Si usted quiere saber ¿Cómo aplico la Biblia a mi vida? Cuando la lea Póngale atención a los verbos Porque los verbos Es lo único que nosotros podemos hacer Entonces lo importante de este pasaje Es ver y considerar Considera Dice a los lirios del campo ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan Pero digo que ni a un Salomón Hay que leer a Salomón Con toda su gloria y esplendor Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es y mañana es echada en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más por vosotros Hombres de poca fe? 1 Samuel 22 1 Voy a hablar de un episodio de David No tan bueno Como casi todos los que tuvo Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam ¿Qué hizo? Huir Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre Lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él Todos los Todos los ¿Qué? Todos los afligidos Todo el que estaba Endeudado Y todos los que Se hallaban En amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Imagínate estos 432 así Afligidos Endeudados Y amargados de espíritu Hay gente que tiene las tres Porque está endeudado Está afligido Y además de eso amargado Porque siempre le está echando La culpa a alguien más Ahora pues Atención David está rodeado De 400 hombres así 400 voces 400 conversaciones 400 problemas 400 amarguras 400 listado de deudas David se pudo haber Contaminado él Por las voces Y el vocabulario De 400 personas Tú sabes por el vocabulario Cuando una persona Está sobre preocupada O está creyendo Con todo su corazón Tú lo sabes En una simple conversación ¿Qué es lo que tiene adentro? Y lo que tenés adentro Eso es lo que te va a ocurrir Por lo tanto Hay que cambiarlo Entonces viene David Y en lugar de ser Influenciado por los 400 hombres Él se convierte En el líder de ellos Pero quién va a ser El líder de un amargado De un afligido De un endeudado El que sabe conversar Con ellos Y sacarlos de ahí Se cree que de ahí mismo Salieron de los De los valientes De David David cambió La atmósfera De esa cueva A través de hablar Lo correcto ¿Acaso no estaba Huyendo él también? ¿Acaso no estaba En problemas David también? Sin embargo David Tenía un vocabulario Impresionante Jehová es mi luz Y mi salvación Estoy en el Salmo 27 Disculpen Jehová es mi luz Y mi salvación ¿Qué sigue después? De quien temere Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de Atermorizarme Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Mira los problemas Que él tenía Para comer mis carnes O sea se lo querían Almorzar Ellos tropezaron Y cayeron Por lo tanto Dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levantare Guerra Yo estaré Confiado Amén Así se habla Mira lo que dice Una cosa he demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida ¿No creen ustedes Que una confesión sería Yo quiero estar En la casa del Señor Todos los domingos De mi vida? David sabía Donde estaban Las prioridades Él reconocía Cuál era la fuente De su vocabulario De su conducta De su actitud Venía de la palabra De Dios Y luego dice Para contemplar La hermosura De Jehová E inquirir En su santo templo Ahora quiero que repitan Estos tres verbos Por favor Digan 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 conmigo Ver Considerar Y contemplar ¿Qué es contemplar? Contemplar Es cuando usted Se queda bien Y observa Examina Con la mirada Esa florecita ¿Ustedes saben Lo que yo me pasé? El tiempo Que yo me pasé Hincado Viendo esa flor No hay nada Imposible Para el Dios Creador Mira el monólogo De David Salmo 42 5 ¿Por qué te abates Su alma mía Y te turbas Dentro de mí? Y después dice Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Salmo 27 10 Aunque padre Y madre Me dejaran No está diciendo Que lo dejaron Si me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Enseña Mio Jehová Tu camino Bueno vamos al 13 De una vez Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si espera A Jehová Podríamos eliminar Algunas palabras Como le dije En lugar de decir Tuve un día Muy malo Puedes decir No lo tuve Tan bueno Como siempre Pero mañana Será mejor Ándale Si Pero si no quisieras Eliminar Todas las palabras Malas Usa el método De contraste Que usaba David Mira lo que dijo Muchas son las Aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Tú puedes decir La familia Miren familia Me despidieron Estoy sin empleo Que que Pero es que Va a venir uno mejor Porque Dios Nunca quita algo Para dar algo peor Dios nos va a dar Algo mejor Es cuestión de paciencia Ya viene lo mejor De nuestra vida Y la gente cree La gente cree Que no ser negativo Ante la situación Es una irresponsabilidad No ser irresponsable Es no ser positivo Ante una circunstancia negativa La irresponsabilidad Es cuando tu vocabulario Empieza a hablar Lo negativo Que estás viviendo La responsabilidad Es abrirte paso Con lo positivo Y la fe que Dios te da Ante lo negativo Que pueda estar ocurriendo Ya viene mi mejor temporada Uff Ya yo la puedo sentir Siempre hay un antes Y después De cambiar tu vocabulario Y tu monólogo Por algo que Dios Quiere que hables Yo no sé Quienes de ustedes Están dispuestos A hacer el esfuerzo Dice el verso 12 Jueces 6 Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah señor mío Mira Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos está Ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están Todas las maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos de los madrianitas? ¿Vamos a morir ahí? Ahora mira Para que una persona Tenga esta respuesta En la punta de la lengua Es porque la ha estado Hablando O a solas En monólogo O con alguien más Entonces cuando llega Algo que te detona Sale todo Lo que habías Conversado contigo mismo Pero un lenguaje No sale Espontáneamente así Si no se ha metido Lo suficientemente En el corazón Y eso que se mete En el corazón Viene del monólogo Lo que te hablas Pensás Meditas Este hombre Estaba Sumamente Enojado Pero Dios Que es tan lindo Ni coco le puso ¿Verdad? Porque Dios Siempre le pone Atención a la fe Jamás a los berrinches Por él Puedes pasar Pataleando Berrinchando Llorando Bravucón Le da lo mismo Porque él sabe Educar a sus hijos Y entonces En el verso 14 Le dice Y mirándole Jehová Que privilegio Que Dios te voltea A ver por Dios Ve con esa tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano De los medianitas No te envío yo O sea Dejemos de hablar tanto Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvar yo Israel? He aquí Que mi familia Es que A ver Díganlo Es que Pobre En Manasés Y yo el menor En la casa De mi padre Si mi padre Tuviera algo Lo poco que hay Es para el primogénito Ni herencia Tengo Excusa Excusa Soy pobre Y que tiene que ver Que era pobre Con sacar adelante Un pueblo Nada Pero también Pero también Estaba bravo Y comentar Y comentar este video Para que juntos Podamos seguir llevando El precioso mensaje De la cruz A las naciones De la cruz O sociais De la cruz De la cruz Estaba